Para formular su pregunta tiene la palabra el señor Martín Benito. ¿Qué opinión le merece al Gobierno de la comunidad las reacciones que se están produciendo respecto al proyecto que tiene como objeto, se ha llamado blindaje, llámenlo como quieran, de los funcionarios que denuncien irregularidades en la Administración? Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de la Presidencia. Muchas gracias, Presidenta. No me cambie, sabe que le tengo mucho respeto, señor Martín Benito, no me cambie la pregunta. ¿Qué piensa la Junta de Castilla y León de la reacción que está teniendo el proyecto de ley? Mire, lo fácil sería decir, no sé qué me pregunta, porque ni hay un proyecto de ley que la ha citado usted siete veces, no existe, no sé a qué se refiere. Ha llegado a decir que se ha almendado, no existe el proyecto de ley, y menos que se denomine blindaje. Si usted me está hablando de un anteproyecto, que es la fase en la que se elabora, pues es claro de enmiendas, de proyecto y de enmiendas. No, no, estamos en la fase de elaboración. Y estamos en la fase de elaboración como consecuencia de una PNL, dos exactamente, que se debatieron en este pleno, allá por diciembre creo, dos plenos seguidos. Una, que fue apoyada por todos los grupos, menos por el Grupo Popular, porque nos lo exigían que lo hiciésemos casi inmediatamente, este proyecto de ley, al que usted se refiere. Y al pleno siguiente dijimos, hombre, denos por lo menos un año. Y a eso se responde, y estamos elaborándola, en la fase de anteproyecto, no lo cambie, anteproyecto, no hay enmiendas, como ha dicho, ni hay proyecto. Se convierte en proyecto cuando llega al Parlamento, y entonces ahí ya se empieza la tramitación. Estamos en fase de elaboración, y hemos presentado, en esa fase de elaboración, se hemos presentado, como es lógico, porque afecta a los empleados públicos, a la mesa general de negociación, donde están los representantes de los trabajadores, donde están los sindicatos, la hemos presentado, y están haciendo aportaciones. La hemos sometido al Gobierno Abierto. Mire, quien participa en el Gobierno Abierto, en el portal Gobierno Abierto, fundamentalmente, son los funcionarios, lo digo sinceramente. Pues esta que afectaba a los funcionarios, solo ha tenido una participación, solo una. O sea, no ha habido ninguna crítica, una por parte del funcionario. Y ahora estamos negociando, estamos negociando las cuestiones que están proponiendo los sindicatos, anteproyecto, fase previa, fase de elaboración, no proyecto, señoría, no proyecto. Para un turno de réplica, el señor Martín Benito. Gracias, presidenta. Sabe, también como yo, señor consejero, lo que están, precisamente, proponiendo los sindicatos. Y, mire, yo creo recordar que le preguntaba a mi compañero, por si se me había deslizado a la palabra enmienda, me dice, no, la palabra enmienda la ha dicho el consejero, tú no la has dicho. Gracias, Ruiz. Bueno, en cualquier caso, mire, es preciso, en todo caso, y estamos a tiempo, estamos a tiempo, señor consejero, de ir elaborando que el anteproyecto, pues, tenga y contemple una garantía de independencia orgánica y funcional del poder político, respecto a las estructuras de control interno, porque anunció usted, tengo aquí declaraciones, que de esto se iba a ocupar y se iban a tramitar ante la Inspección General de Servicios. Antes, será necesario, pues, podar tanta libre designación como hay en este organismo, porque los funcionarios y los empleados públicos y los sindicatos nos transmiten y dicen que, hoy por hoy, pues, no tiene una absoluta garantía de independencia un organismo que está tan copado a la cadena de mando por puestos de libre designación. Por lo tanto, si un empleado público aprecia que existen indicios de corrupción, si quiere comunicarlo, pues, tal vez, si esto no llegara a cambiarse, podría ir mejor a la Fiscalía, que sabe que no le van a abrir ahí ningún tipo de expediente, aunque sus propuestas, pues, estén fundadas y no se pueda probar en último término, porque, a veces, como le decía, solo tiene indicios. Mire, lo contrario sería, lo contrario, si no se produjera, y espero que estemos a tiempo, lo contrario sería intimidarles con la ley del silencio, o con aquella película de Ria Cazán del año 54. Yo espero que, por salud de nuestro sistema democrático, eso no pase. Estamos a tiempo, señor consejero. Para un turno de dúplica, el consejero de la Presidencia. Mire, señor Martín Benito, mire, no va a pasar, pero es que, que usted me diga, mire, he leído una manifestación suya sobre el anteproyecto ley. Si es que ha estado colgado, es que no ha salido el anteproyecto. Por si eso no ocurre, si ha salido el anteproyecto, no hace falta que saque usted unas declaraciones de agencia, si ha estado colgado 15 días, pero ¿de qué estamos hablando? De verdad, estaba muy verde usted, cuando ha preguntado esta pregunta. No sabe ni cómo se llamaba la ley, dice que es un proyecto, es un anteproyecto. Mire, tengo aquí las aportaciones de los sindicatos. La primera que más les molestó a los sindicatos es que atendiesen una plataforma que no representa a los funcionarios públicos, que les atendiesen todos ustedes, y eso lo han dicho, y les animamos nosotros en la Mesa General que viniesen a decírselo, porque Pladur no representa a los empleados públicos y con ellos, Pladepu, perdón, y con ellos no habían contado. Con ellos no habían contado ninguno. La primera queja fue esa, de los funcionarios, de los presentantes. Y la segunda es, sí, planteaban, no solo es la inspección de servicios, pero claro, no han mirado la ley. La ley marca tres vías. Inspección general de servicios, procurador del común en su función que le da como comisionado para la transparencia, o bien, lógicamente, la fiscalía. Tres vías se plantean. Y algunos sindicatos, no todos, algunos sindicatos, por ejemplo, Comisiones dice, pero no recorte de prensa, lo que dice en la Mesa General, que no responde a una necesidad en este momento de la función pública, que responde exclusivamente a una actual coyuntura política, y que Pladepu, pues que no representa a los sindicatos, ustedes les han recibido, les han aplaudido, que no representan, ni siquiera se han presentado hace 15 días. CESIF, lo único que dice es que se le dote al defensor del pueblo. O sea, cero, tiene que terminar. Sí, perdón, presidenta, un segundo. Al procurador del común, al defensor del pueblo, que es el que proponemos, que se le dote con más medios. CESIF. Y UGT dice, o más medios al procurador del común, o un organismo independiente. Eso es lo que dice, no lo que ha dicho usted. Muchas gracias.